Buenas tardes Los que han entrado ya a Twitch Comuníqueme si ya se escucha Perfecto y se escucha Ahí les he subido al campus No hace falta que lo bajen ahora Después lo bajan Otro problema tipo parcial A ver En la pestaña de la materia De la clase de hoy Recién acabo de subir Otro problema similar Primer parcial El enlace está En la clase de hoy Para que lo descarguen después Ahí lo acabo de subir Otro problema tipo primer parcial Acuérdense que la fecha parcial Es el 13 de mayo Y de ese día yo le subo En este horario O en el horario que corresponde Al 13 de mayo Que dijimos El 13 de mayo Va a ser un jueves Dentro de 14 días Yo le subiré en este horario El examen Ustedes lo harán Y lo volverán Lo comprimen Y me lo suben Al proyecto Resuelto Bueno Ese va a quedar pendiente Ahora voy a hacer Yo justamente Varios me habían consultado Con algunas dudas Del primer parcial Voy a pasar a hacer El primer parcial Del otro día ¿Sí? El que les había subido Del primer Problema similar Al primer parcial Del jueves pasado Voy a tratar de plantear Los dos Problemitas Que tiene El práctico A ver Están todos ahí Hay ya 10 conectados Entonces voy a pasar A hacer Voy a dejar acá En la otra pantalla El chat Por si tienen que hacer dudas Ya sea por Por Twitch O el mismo campus Pueden escribir ahí Las dudas A medida que avancen Lo hacemos Voy a codificar Entonces El primer Práctico El primer Bueno Problemita Ahí del Tipo parcial Lo voy a hacer Con Android Studio Que es más cómodo Pero en sí La lógica Tiene que ser igual Uno u otro Vamos al Ejercicio 23 Voy a seguir numerando Empty Activity ¿Por qué? Aquí En el ejercicio 2 En vez de un Tech View Se puede hacer un List View A ver que es lo que decía Crear un programa que permita cargar En dos Edit Tech Números Al presionar un botón, mostrar un Tech View Con todos los números comprendidos Entre el primero Hasta el segundo, de uno en uno Si, pueden hacerlo Si quieren hacerlo con un Un List View Lo pueden hacer Siempre y cuando se muestren todos los valores comprendidos En ese rango, no hay ningún problema Sería más difícil hacerlo En un List View En realidad yo cuando planteé acá el Tech View Porque es más fácil concatenar todos los strings Mostrar un Tech View que es generar un Un List View Pero perfectamente pueden hacerlo más complejo El problema es que se lanza el segundo Activity Apenas elijo el Radio Button Yo me imagino Tendrías que ir a ver el Radio Button Si le has puesto ahí En la propiedad OnClick El método Fíjate Selecciona el Radio Button Nelson Selecciona el Radio Button Y fíjate si Que tiene la propiedad OnClick Para mí ahí debería haber puesto el nombre El método que se ejecuta Cuando sucede el evento De hacer click Sobre el Sobre Radio Button Eso no debería ir Porque si no es como si Cuando se hace un click Sobre el Radio Button Estaría lanzando el otro Activity Me imagino que ese es el error Si no lo va a tener que comprimir Y enviármelo al Mail Y yo puedo verlo Si Si no llegara a ser ese problema Después lo comprimís Y me lo envías al Mail A el que pase por el Campus Bueno Entonces voy a hacer el primer problema También hubo dudas Como hacer la interfaz visual A mí en realidad Parcial no me va a preocupar mucho La interfaz visual En sí mismo La interfaz visual No me va a preocupar mucho Porque unos lo harán Con Android Studio Otros lo harán con Eclipse No va a ser tan importante Pero les voy a dar Algunos tips Como podrían hacer Esto lo podemos resolver Perfectamente Con Un Linear Layout En vez de utilizar Como son muchos controles Que están Digamos Uno abajo de otro Podemos utilizar Unos Linear Layout Para generar esta interfaz Recordemos como Hacerlo con un Linear Layout Pero con el Contain Layout Y arrastrándolo También estaría bien Y si lo hacen Con el Relative Layout En el Eclipse Estaría bien Bueno Lo comparamos Con el que voy a hacer ahora Perfecto Entonces Bueno Acá aparece en azul La cual es el que yo lo puedo Ver en vista de diseño En vista de Blueprint O ver las dos Pantallitas En Blueprint Y diseño Lo voy a dejar acá En vista de Diseño Y Voy a cambiar Entonces voy a usar Un Linear Layout Vertical Un Linear Layout Vertical Para cambiar El Contrain Layout Por Linear Layout Vamos a hacer Botón derecho Convertir la vista A un Linear Layout El Linear Layout Cuando lo cambio Es horizontal O sea Los objetos van Uno abajo del otro Vamos a decir Un texto Que diga Procesador Un texto Que diga Procesador Después Tengo que mostrar En un Un Spinner El tipo de Procesador Si es I3 I5 I7 I3 I5 I7 Donde se encuentra La clase Spinner En Container Es el primero Que está acá Si Este Le voy a llamar Por ejemplo Spinner1 Voy a ir haciéndolo No en forma En toda la interfaz Visual Sino voy a ir Haciendo el código También Voy a ir mezclando Y haciendo código Interfaz visual Porque esto Ya lo puedo ir haciendo Este Spinner Yo lo tengo que cargar Con estos 3 String Y 3 Y 5 Y 7 Lo primero que vamos a hacer Que aparezca acá En el Spinner1 Si Porque sabemos Que si yo lo ejecuto Aparece vacío El Spinner Y yo necesitaría Que se cargue Inicialmente 2 3 Datos En el Spinner1 Si Acá no aparece nada En el Spinner Por lo tanto Como cargamos Un Spinner Vamos al MineActivity Y definimos Como atributos Spinner Spinner1 Le llamo Al identificador Spinner1 Con el FindViewById Obtengo la referencia Del Spinner1 Acuérdense que Acá Si están en la Eclipse Hay que ponerle Antecederle Que es de la clase Spinner Lo que devuelve FindViewById Pero Nosotros acá En Android Studio No hace falta Y como lo cargamos Tenemos que Crear un arreglo Si Procesadores Le voy a definir Y lo puedo inicializar Inmediatamente Con I3 I5 I3 I5 I7 Si Ahí lo definí Como una variable local La variable procesadores Si nada más Lo voy a necesitar El constructor Lo puedo definir Como variable local Y seguidamente Tenemos que crear Un ArrayAdapter De tipo String Al momento De cantidad De cuotas No ingreso Ningún valor Por supuesto Que va a dar Un error Ahí Si yo trato De convertir Un estero Un stream Vacío Ese es el error Que está sucediendo Si uno quisiera Hay que validar Que haya cargado Un valor En cantidad De cuotas Si no Se va a cerrar La aplicación Seguro Ese es el error Que te sucede Adapter 1 Y le decimos New ArrayAdapter This Android R.Layout R.Layout .SimpleLigitm1 Y le pasamos Procesadores Y para que se Vincule El Spinner 1 Llamamos al SetAdapter Y le pasamos El objeto Adapter 1 Que acabamos De crear Con estas Tres líneas Ya debería Aparecer Poblado El Spinner Si Debería funcionar Igual ¿Por qué Debería Funcionar Igual? Debería Funcionar Igual Fíjate Yo voy a ver El archivo SimpleLigitem Si entro Ahí A ver Si nos lo Deja ver Acá está Yo lo vamos A ver El código Fuente De ese Archivo XML Es un TechView Es un Simple TechView El simple Elisitem 1 Si disponemos El otro Es también Un TechView Es el Simple Spinner Item Debería Funcionar Exactamente Igual Por ahí Podemos poner Este Pero Funcionaría En los dos Lo mismo Funcionaría Porque si Vemos el código Fuente De este Archivo XML Ahí Entre Estos Dos Ahora Este Otro Como Vemos Es exactamente Un TechView Un TechView Este Y este También Un TechView No hay Diferencia De código Entre uno Y otro Así Que Cualquier Dos Funcionaría Tal vez Se le haría Mejor Para quien Lo utilice Utilizar Acá Layouts El Porque Estamos Trabajando Con La Spinner Pero Ese Layouts Es lo Mismo Tiene Solamente Un TechView O sea Este Sería Mejor Poner Este Nombre Pero Las dos Formas Funcionar Si No hay Ningún Problema Una U Otra Forma Bueno Ahí Ya Está Cargado Cierto Nuestro Spinner Si Digamos Tenemos Que Mostrar Seguidamente Tres Radios Que Deben Actuar En Conjunto Para Seleccionar Un Monitor O De 19 22 23 Y Si Recordamos Para Esto Básicamente Necesitamos La Interfaz Visual Disponer Un Control En Los Botones Hay Un Radio Group Arrastramos Un Radio Group Yo Lo Voy A Disponer A Veces Yo Arrastro El Component 3 Más Que La Ventanita Esta El Radio Group Y Vamos A Arrastrar Tres Radio Button El Primer Radio Button Segundo Radio Button Y Tercer Radio Button Si Este Va a decir El Texto Monitor 19 Este Monitor 22 Y Monitor 23 Pulgadas Creo Son Esos 19 22 Y 23 Una Cosa Es El Texto Que Muestre Y Otro El Identificador Que Nombre Que Nombre Tiene Entonces Este Yo Le Voy A Cambiar Este Va A Ser El Radio 1 Este Va A Ser El Radio 2 Y Este Va A Ser El Radio 3 Ahí Tengo Los Tres Radios Después Tengo Que Mostrar Un Texto Que Diga Un Pero Un Texto Un Checkbook Para Que Pueda Seleccionar Si El Equipo Va A Tener Disco Duro De Estos Sólidos A Si Hay Hay Una Consulta Puede Ser Que La Spinner Hay Que Crearlo Como Private En En Realidad Siempre Los Atributos Habría Que Definir Los Privados Pero No Es Obligatorio Si Yo No Pongo Nada Va A Funcionar Lo Mismo Ahí Es Público Por De 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 Todo El Paquete Si No Pongo Nada Adelante Y El Programa Funciona Perfectamente Igual Si 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 Yo Lo Pongo Le Agrego A La Palabra Clave Public También Va Funcionar Pero La Idea Es Que Sea Privado Pero No Cambia Mucho En Realidad En Estas Aplicaciones Que Hacemos No Va A Generar Ningún Problema T Privado Público O No Tenga Ni Si La Palabra Clave Private No Debe Dar Problemas Como Objects Aver No Eso No Entiendo Ponerle Objects En Donde Habría Que Disponer Objects El Spinner Lo Importante Que Este Definido Hace Spinner Spacio Y El Nombre De La Referencia Al Objeto Y Después Con El Find View By ID Obtenga La Referencia Del Objeto Visual Este De Acá Este Se Llama Spinner 1 Si Lo Estás Haciendo Fíjate Cómo Se Llama Acá Fíjate Cómo Se Llama Acá Vos Selecciona El Spinner En Antifaz Visual Y Busca El ID Cómo Se Llama Y Que También Esté Dispuesto A C Que La Clase Spinner Este Importada Que Está En El Paquete Android Widget Es Que No No Hay Que Poner O sea El Private No Es Obligatorio No Es Obligatorio El Private Yo Podés Disponerlo También Pero No Debería Dar Error Estás Trabajando Con El Eclipse Agustina Estás Trabajando Con El Eclipse Si Proba De Bozarlo Y Volver A Agregar Proba De Bozarlo Y Volver A Agregar Yo Voy Agregando El Checkbox El Checkbox Está También En la Pestaña Button Vamos A Disponer Un Checkbox Fuera Del Radio Acá Yo Lo Puedo Minimizar Esto El Checkbox Porque No Aparece Seguramente Acá Es Importante Esto Este Radio Está Ocupando Todo Hasta Abajo Entonces Cuando Me Ocupa Todo Hasta Abajo Hay que Ten Cuidado Si Está Ocupando Todo Yo Lo Puedo Hacer Subir El Allao Hey Tengo Que Hacer Wrap Content Que Se Adapte Al Contenido Entonces Entonces No 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 Me Queda Fuera El Checkbox El Radio Group Es Importante Elegir La opción Wrap Content Para El Alto Layout Hey Si Yo Lo Dejo Match Parent Que Ocupe Todo El Pariente Toda La Pantalita Hacia Abajo No Voy A Poder Ver El Checkbox Entonces Esta Propia Es Importante Jugar Con La Layout Hey Wrap Content Y Ahí Voy A Poder Este Wrap Content Y Ya Veo El Checkbox Y Tenemos Perfecto Si Funciono Ahora Con El ID Y Disco Duro SSD Que Diga Y Y Le Voy Llamar Checkbox 1 Le Voy Llamar Al Objeto Este Checkbox 1 Para Cuando Obtenga La Referencia Y Me Está Faltando Cantidad De Cuotas Y Un Edit TEC Donde Voy A Cargar Un Entero Como Voy A Poner Un TEC Y Un Edit TEC Voy A Poner Otro Linear Layout Pero Horizontal Acá Abajo Y En Este Linear Layout Vamos A Disponer Un TEC Que Diga Cantidad De Cuotas Y Al Lado De Cantidad Cuotas Un Edit TEC De Tipo Number Acá Es Más Fácil De Ubicarlo Y Y Este Yo Voy Llamarlo ET 1 Edit 1 Donde Voy Cargar La Cantía Cuotas Y Lo que Nos Está Faltando Un Botón Calcular Presupuesto Ya Está Fuera De Esa Linear Layout Horizontal Entonces Este Ya Lo Puedo Achicar Y Un Botón Calcular Dijimos Calcular Presupuesto Si No Vemos Nuevamente Fíjense El botón Está Por Acá Abajo Lo Tengo Que Seleccionar Esta Linear Layout Que Ocupa Todo Hasta Abajo Y De Nuevo Achicarlo Con El Grab Content Este Botón Que Diga Calcular Presupuesto Calcular Presupuesto Va a mostrar Abajo Cuál Es El Precio Que Tiene Pagar Vamos A Poner Un Linear Layout Horizontal Se Puedo Hacer Dos Formas Ponemos Un Solo Vamos A Hacer Más Sencillo Poner Un Tech View Nada Más Acá Este Tech View Lo Vamos A Reemplazar Cuando Presione El Botón Calcular Presupuesto Con Precio 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 Es Igual Y Un Signo Interrogación Finalmente Agregamos Un Ver Resumen Y Vamos A Primero A Obtener La Referencia De Todos Estos Objetos Visuales Ya Hice Todo Lo Del Spinner Tenemos Que Obtener La Referencia Del Radio 1 2 3 Checkbox 1 Edit Tech 1 Y Este Va a ser El Tech View Si este Es El Tech View 1 Vamos A Llamarle Tech View 2 No Tech View 3 Para darle Un Nombre Si Los Consideramos En Forma Secuencial El 1 El 2 Y El 3 Bueno Vamos A Obtener La Referencia De Temos Button R1 R2 R3 Que son Prendizadores Edit Tech Edit Tech 1 Importamos La clase Edit Tech Y Tech View Tech View 1 Tech View 3 Perdón El que le voy a llamar así Para que lo Relacione con Tech View 3 Y bueno Obtengo todas las Referencias Del R1 1 Obtengo todas las el Edit Tech 1 y finalmente del Tech Views 3 donde vamos a mostrar cuánto tiene que pagar bueno ahí ya tengo todas las referencias ahora tengo que identificar cuando se haga clic en el botón calcular presupuesto selecciono calcular presupuesto vamos a la propiedad onclick calcular presupuesto como este es un nombre método empieza con minúscula está constituido por dos palabras por eso la pico en mayúscula y como no puede tener espacio en blanco el nombre método, calcular presupuesto es todo junto, hacemos un método público porque va a ser llamado por la clase button, no va a devolver nada se va a llamar calcular presupuesto va a llegar un objeto de clase View que es la referencia del botón que se presionó importamos la clase View ya está importada y bueno y ahora tenemos que calcular cuál es el importe a pagar bueno entonces lo primero que usted sabe cuánto tiene que pagar por procesador qué procesador tiene para saber el procesador que está seleccionado seleccionado del Spinner 1 llamamos al GetSelectedItem.toString ahí tenemos el String del ítem seleccionado del Spinner me va a devolver un String que va a ser o i3, i5, i7 entonces el presupuesto que empezará en 0 y lo vamos a ir acumulando dependiendo si procesador es igual y 3 presupuesto más igual dijimos 2400 4.000 4.6.7 4.000 exactamente lo mismo 4.000 6.000 7 ahí ya tengo en presupuesto la parte del presupuesto del procesador ahora vamos al qué monitor está seleccionado para sumarle a uno de estos tres importes el si el radio 1 está seleccionado y Check It el que vamos el presupuesto se le suma 2400 bueno exactamente lo mismo si es el radio 2 o el radio 3 nada más que los importes a acumular o son 3500 o 4000 3500 o 4000 y si está el Checkbox que me faltó importante no lo no le obtuve la referencia al Checkbox el más el más igual es el operador matemático esto es lo mismo que escribir presupuesto es igual a presupuesto más 4000 eso es lo que hace el operador de acumulación esto de acá si yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir presupuesto más igual 4000 es una forma más concisa de escribir las acumulaciones eso es lo que hace el más igual y está para todos los operadores matemáticos más igual por igual menos igual lo van a encontrar mucho en CS más más Java se utiliza mucho este operador de acumulación bueno me faltó algo importante como les decía el radio el Checkbox 1 tener la referencia que no hice acá y obtengo la referencia del Checkbox 1 con el FindView fíjense cuando uno tiene que buscar lo más fácil en el Android Studio escriben la F y la B corta en vez de escribir todo FindView by ID escriben la F y la B corta dan Enter F y D y buscan el Checkbox 1 F y B corta y ya la buscan dan Enter y no tienen que escribir tanto bueno preguntamos si hay que aumentar al presupuesto 2000 pesos por el disco duro si el Checkbox 1 y Checkets es exactamente llamo el mismo método presupuesto más igual 2000 supongamos que no hay que calcular nada de cuotas vamos a resolverlo teniendo en cuenta que no se calcule nada de cuotas ¿qué haríamos? ¿qué tenemos que mostrar? en este CheckView el precio que es el presupuesto ahí también haría en el caso que no hubiese calculado cuotas sería el CheckView 3 SetTech precio igual y presupuesto concateno la variable presupuesto hasta ahí si nos olvidemos la parte de cuotas fíjense yo digo prestador y 3 monitor 19 y nada más 6400 y 3 dijimos 4000 5 6400 si tuviera el disco duro también tendría que sumarse 28400 bueno calculo esto debería ir cambiando si le resto cambia cambio procesador también debería cambiar ahora tenemos que al presupuesto hay que si la cantidad de cuotas es superior a 12 hay que hacerle un recargo al presupuesto de 20% entonces tengo que ver que número se cargó acá bueno entonces como sabemos que número se cargó en el EditTech el EditTech este de acá lo primero que vamos a controlar es que se haya cargado algo como podemos validar string precio EditTech1 .getech.toString yo puedo preguntar esto si precio .equal estuviera vacío puedo hacer un TOAS debe ingresar en cuantas cuotas va a pagar y hago un return sale el método el return hace que no se ejecute nada de esto quiere decir que si yo inmediatamente ejecuto presiono calcular presupuesto como no he cargado acá cuotas hasta que no cargue cuotas no se va a calcular si yo cargo va a pagar en 10 cuotas calcular presupuesto 6400 pero ahora tenemos que ver si este valor ingresado es mayor a 12 si ese valor ingresado es superior a 12 tenemos que aumentar el 20% el presupuesto total como sabemos si es mayor a 12 if integer punto integer punto parse in el precio ahí ya lo convierto en entero si es mayor a 12 el presupuesto va a ser igual al más igual que le voy a lo voy a hacer más sencillo a ver es igual al presupuesto más el 20% como calcularía el 20% sería algo así como 0.20 por el presupuesto pero este me va a dar un valor floax voy a obtener más la parte entera in a ver se entiende esto la idea es que yo estoy trabajando con enteros como estoy trabajando con enteros para sacar el 20% una forma sencilla cualquier número sacar el 20% multiplico por 0.20 y ese es un porcentaje pero este al ser un entero y multiplicarlo por un floax yo tengo que obtener la parte entera de ese producto y a eso es el que le sumo el presupuesto si yo podemos controlar de que si yo ahora elijo por ejemplo i7 que vale 7000 monitor que vale 4000 y en 10 cuotas nada más es 11000 porque 7000 más 4000 es 11000 pero si la cantidad de cuotas supera a 12 por ejemplo 13 cuotas cual va a ser el importe total a pagar si no va a ser 11000 sino a ver más el 20% de 11000 son 13200 entonces ahí tenemos resuelto que si yo pongo 12 o menos no entra el IF por lo tanto como es i7 7000 monitor 23 pulgadas que en realidad es 24 acá lo había puesto 4000 y por eso ahí es 11000 4 más 7 si pongo disco duro tendría que ser 11 12 13000 y si además son 120 cuotas tendría que ser más 120 el 20% de estos son 260 2600 perdón 2600 por lo tanto 15600 ahí está entonces la parte de lógica de esta parte de cita para calcular el presupuesto comentenme si se entiende cómo calcular el presupuesto esta parte de acá que hemos hecho si no me carga nada en el precio le mostramos un mensaje y salimos el método sin mostrar ningún presupuesto o sea si o si tiene que cargar la cantidad de cuotas y una vez que pasa eso acumulamos lo que corresponde y mostramos y nos pide qué es lo que tenemos que hacer nos pide también mostrar otro activity cuando se presiona el botón calcular mostrar el precio a pagar según los datos ingresados perdón no es este de acá presiona el botón ver resumen mostrar en otro activity el procesador o sea hay que pasarle este string con el procesador seleccionado y el monitor seleccionado hay que pasarle dos datos al otro activity entonces vamos a crear el segundo activity recordemos cómo crear activities dijimos en nuestra aplicación una forma de hacer el botón derecho new activity un activity vacío que es empty activity activity actividad 2 le damos un nombre a la clase y nos genera dos archivos activity2.java activity-actividad2.xml donde hacemos la interfaz visual actividad2.java que es el app compactivity con su oncreate donde vamos a tener que hacer toda la lógica y activity-actividad2 donde tenemos que implementar la interfaz visual que se va a mostrar procesador y monitor seleccionado procesador vamos a poner un techview esto va a ser procesador le vamos a llamar techview procesador tv procesador y otro más donde vamos a mostrar monitor perdón acá lo voy a llamar techview tv monitor y acá voy a mostrar el texto monitor enlazo para que si por ahí esta forma de enlazar si yo quiero borrarla presiono la tecla control y acá borro este enlace y yo quiero que quede centrado en realidad con la pantalla por eso quiero que se enlace estos de acá y este sí con respecto a este otro y vamos a poner simplemente un botón para retornar estos recordemos bien los nombres tv procesador tv monitor se llaman esos techview se van a cargar con los datos que lleguen desde el otro activity veamos desde el otro activity como le pasamos los datos desde este otro activity tenemos un botón que dice ver resumen entonces para el evento onclick vamos a hacer ver resumen tenemos que implementar el método ver resumen primero recordemos como lanzar el otro activity sin pasarle datos dijimos para lanzar la actividad 2 tenemos que utilizar la clase intent definimos un nombre variable y creamos el objeto con el operador new llamamos al constructor de la clase intent le pasamos las referencias de este activity y la otra actividad se llama actividad 2 y el compilado es el que tiene extensión puntojado como lanzamos el otro activity start activity y le pasamos como parámetro al objeto de la clase intent y escribimos bien start comenzar la actividad vendría a ser hasta ahí por supuesto que no va a mostrar nada pero si va a lanzar la segunda actividad ver resumen lanza la otra actividad vamos a hacer que desde la otra se pueda retornar este retornar acuérdense que es en la actividad 2 al método al botón este de retornar le vamos a hacer un clic retornar hacemos en la actividad 2 el método retornar y para cerrar una activity llamamos al método heredado finish finish ahí ya con esto el botón de retornar debería cerrar la segunda actividad de acá cuando vaya a la segunda actividad yo llamo al método finish el método finish también se estaría ejecutando cuando yo presiono este botón en cualquier celular este desapilar una actividad este botón que tiene todas las versiones de android o se generan a través de gestos muchas veces lo que hace es lo mismo que este botón retornar aceptando acá debería ser lo mismo a veces uno ni le pone el botón retornar sabemos que el usuario va a presionar el botón hacia atrás y otras formas a veces uno le pone acá una flechita para volver bueno ahora vamos a ver lo importante cuando presione resumen que le pase los dos datos y se aparezca el procesador y el monitor seleccionado acá el procesador yo seleccione 7 debería mostrar y el monitor seleccionado entonces vamos al mine activity cómo vamos a recuperar los datos el procesador que sería ya me hace copiar es esto cierto ahí tengo el procesador y tengo que pasarle también el acá le voy a pasar entonces intent put extra un parámetro que le voy a dar procesador pues de cualquier nombre ahí entre comillas nada más que después lo tengo que rescatar con ese nombre y ahí le paso el contenido de la variable procesador no tiene nada que ver esto es un string que le puse una cadena que justo coincide con el nombre de esta variable pero esta no es obligatorio que este nombre variable que yo definí acá que podría tener cualquier nombre y en realidad esto también le puedo poner cualquier nombre pero esto es como lo voy a rescatar desde el otro activity esta es la clave a través de la cual lo voy a rescatar el otro activity que voy a rescatar el dato que se le ha pasado acá al put extra y tengo que pasarle también el monitor pero el monitor depende de que radio esté seleccionado está seleccionado radio 1 y check it yo voy a ir al intent voy a llamar al put extra monitor y voy a sacar del r1 gettec.toStream ahí te voy a ir sacando el texto con el que inicialice el radio 1 y el radio 1 está inicializado con el texto monitor 19 estoy rescatando esto el texto contenido en el radio 1 entonces va a haber tres if acá para ver si fuera el radio 1 radio 2 entonces va a haber Como sabemos en alguno de esos IF va a ingresar y lo único que me falta ahora es recuperar estos dos datos en la otra actividad y cargarlos en donde? En los TechView Procesador y TV Monitor, obtengo referencia de esos dos TechView. Los llamo con esos nombres bien significativos, TechView Procesador, con el FindView FID, TechView Procesador, TechView Monitor. Y dijimos que define una variable tipo Bundle y llamo GetIntentGetExtra y es el GetExtra que me va a devolver un objeto que hace Bundle. Y ahora en la variable datos, debe llamar datos por recuperar el procesador. El procesador dijimos que se encuentra datos GetString y ahí el parámetro estamos viendo que es StringKey. La clave con el que yo le he pasado el parámetro que hemos dicho que se llama procesador. Ponemos procesador. El monitor. Tengo los dos datos, solo me falta mostrarlos en los TestView. Procesador, monitor. Tengo los dos datos, solo me falta mostrarlos en los TestView. Y en el TestView Monitor. Y ahí debe ir a estar. Desde que desde acá, le estoy pasando. Acá va a entrar por uno solo estos IF y se va a cargar para la clave monitor, según el radio seleccionado o chequeado. Y en procesador se va a cargar lo que está en el Spinner. Acá los recuperamos, tanto procesador y monitor, y los mostramos en los TechView que previamente obtuve la referencia con el FindView by ID. Esto se relaciona en todas las clases, ¿no? En este caso no podríamos poner de procesador o monitor a otra variable en ninguna clase. Ah, los ID, sí, los ID hay que tener cuidado. En realidad, más que esto hay que tener cuidado. Usar nombres distintos para los identificadores. No para las, a ver, no para esta variable de tipo String. Esta puede tener cualquier nombre. Esta puede tener cualquier nombre. Esta de acá, tiene que ser exactamente la misma que hemos puesto acá. En las que hay, sí, o sea, esta que hay, hay dos claves, procesador y monitor. Y cuando las recupere, tiene que ser procesador y monitor. Y si acá debe haber, si yo paso dos parámetros, debe haber dos claves distintas. Pero estas claves, si yo después hago otros activities y tengo que seguir pasando datos entre distintos activities, pueden llegarse a llamar igual esas claves. Lo importante acá, acá cuando haga referencia a las claves, nunca puede haber dos claves iguales. Porque acá en realidad no hay, hay dos claves nada más, procesador y monitor. Porque ya sabemos que monitor, esta clave parece clave, se va a guardar o entra el primer IF, segundo o tercero, básicamente. Sí, o sea, también, si no queremos, podemos hacer lo que planteas ahí, de poner directamente, sin sacarla una variable auxiliar. Sí, spinner1, getSelectedItem, punto toString. Sí, no hay ningún problema de hacerlo más conciso al código. Eso es lo que hice acá, por ejemplo, yo. Convertí entero directamente el IF. Porque yo acá, si querían dos pasos, podría cargar haber hecho este paso. Haber definido una variable entera en el valor. Y haber puesto acá valor. Sí, o sea, se puede hacer más o menos pasos. O sea, no hay ningún problema haber hecho eso acá. Como hice yo acá con los radios, en realidad. Acá los radios ni siquiera los saqué, era una variable auxiliar. Y acá debería estar, a ver si es verdad. A ver, en realidad, acá con monitor, ¿dónde está? A ver, lo probemos acá primero. A ver, i7, monitor de 22 pulgadas. Y yo cuando diga ver, resumen. Y 7, monitor 22 pulgadas. Y 7, monitor 22 pulgadas. Si hubiese seleccionado monitor 23 pulgadas. 23 pulgadas. 21 pulgadas. ¿Cómo sabe qué string pasable? Porque eso está indicado acá. Yo acá, a monitor, a esta clave, ¿qué le paso? O el texto del radio button 1. Acá, getTec, me devuelve el texto del radio button 1. El texto dice monitor 19. El radio button 2 dice monitor 22 o monitor 23. Entonces, por eso yo he hecho 3 if acá. Yo analizo cuál de los 3 radios está seleccionado. Y el que esté seleccionado, le saco el texto de ese radio seleccionado. De esta forma, sabemos qué monitor me estoy refiriendo. Porque extraigo del radio button que está seleccionado el texto del radio button seleccionado. De monitor hay que pasar una sola clave. No hace falta varias claves. Monitor 1, 2, 3. Hay un solo. Siempre se selecciona un único monitor. Y yo, en esa clave, le tengo que pasar el texto del radio que esté seleccionado. Así que no hace falta definir más que una sola clave. Porque los mismos procesadores son 3 procesadores posibles. Pero siempre le pasamos una sola clave procesador y el que está seleccionado. Y de monitor, también le pasamos el seleccionado. Y creo que... Calcube el presupuesto. No puedo porque no cargó la cantidad de cuotas. De resumen. Y 5, 19. Y 3, 19. Y ahí estaría. Y el único cambio que le podríamos hacer es para esta situación. ¿Qué pasa si yo... Lo arranco y inmediatamente ya presiono... El botón ver resumen. ¿Qué me va a mostrar el monitor? ¿Qué se imaginan que me va a mostrar? Ahora si yo presiono acá ver resumen. ¿Qué me va a mostrar el monitor? Si presiono debería mostrar null. No está seleccionado ningún monitor. Porque ninguno de los if da verdadero acá. Ninguno de estos 3 if da verdadero. Entonces cuando rescato la clave monitor. Acá cuando no existe esta clave. Que no se ha pasado la clave monitor. El getString devuelve un null. Un string que no tiene contenido. Acá en realidad no cierra la aplicación. Simplemente devuelve null. El getString si le pasa una clave que no existe. Sí, porque en realidad no existe. Acá si yo cualquier clave. Supongo yo le pongo xxx. Acá siempre me va a devuelve null. Porque esa clave no existe. Fíjense, yo digo ver. Por más que seleccione acá monitor o lo que sea. Me va a mostrar null. Porque no existe la clave xxx. La clave se va a llamar monitor. Siempre y cuando acá se haya cargado. Se haya seleccionado uno de los checkboxes. Lo que podemos hacer es un if. Y por ejemplo ver. Si el radio 1 is checked. Igual igual a false. Si están todos no chequeados. Y el f2 is checked. Igual igual a false. Y el radio 3 is checked. Igual igual a false. Podemos mostrar un toas. Debe seleccionar primero un tipo de monitor. Return. Return sale del método. No ejecuta nada hacia abajo. O sea, si yo inmediatamente quiero ir a la otra activity. No me va a dejar ir. Hasta cuando no me va a dejar ir. Hasta que seleccione. Ya está seleccionado un procesador. Y ahora ya está seleccionado un monitor. Y va a ir al otro activity. Ah, otros resolvieron perfectamente chequeando alguno de antemano. Sí, eso también lo podemos hacer. A ver. También desde acá creo que tiene una propiedad. A ver. Algo de cheque. Tiene que llamarse. Cheque. Si yo lo pongo en más. Ya aparece tislado. Acá. Ya ese if que yo hice. Ya no tendría sentido. Porque siempre va a aparecer uno seleccionado. Que ya se apenas arranca. Ya aparece uno seleccionado. El monitor es 9 pulgadas. ¿Cómo lagro eso? Esto inicializando la propiedad check it. Ahí no aparece. Y ahí. La propiedad check it. Ya aparece chequeado. Si hacemos esto. No hace falta ya hacer. Esta otra actividad de. Preguntar este if. Porque siempre va a estar seleccionado. Si es verdad. Bueno. Ahí ya lo hemos terminado. Ya lo hemos probado. Y ya está. Bueno. Listo el primero. Si no hay dudas. En este. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte. El segundo problemita. Dentro del mismo. Ejercicio. Digamos. El mismo tipo parcial. Hay otro problemita. Plantear. Pasamos al segundo. Si hay una duda. Antes de este cerrarlo. Coméntenme ahí por el chat. Si no hay dudas. Seguimos. Seguimos entonces. Cierro este. Yo puedo cerrarlo completo. Porque carga bastante rápido. Ustedes no cerrarlo al. Al emulador. Que es bastante lento. De abrirlo en ciertas máquinas. Bueno. Vamos al. Siguiente. Ejercicio 24. Lo voy a llamar. El ejercicio 24. Que era un programa. Que permita cargar. En dos Editec. Números. Al presionar un botón. Mostrar. En un TechView. Todos los números. Comprendidos. Entre el primer valor ingresado. Y el segundo. De uno en uno. Ni siquiera. Acá me pidió mandar otro. Activity. Es entre dos números. Y mostrar todos los números. En el rango. De los valores. Que hemos ingresado. Si yo cargo 10 y 15. Deben mostrar del 10 al 15. De uno en uno. Entonces. Voy a disponer. Para ingresar los números. Number. Enlazamos fácilmente. Un. Hing. Enlazamos. Si nos enlaza mal. Así. Yo no quiero que sea así. Le borro este enlace. Una vez que lo borro. Yo quiero que queden. Ahí estamos. Ingresa el segundo valor. Ingresa el primer valor. Bueno. Acuérdense. Cuando estamos con el Android Studio. No hay ningún problema. Empezar a cambiarle los identificadores. Este llama los edit 1. Y este llamarlo. Edit 2. Si están con el Eclipse. Eviten hacer eso. Porque van a ver. Que les desacomoda toda la pantalla. De acuerdo. En Eclipse. No se preocupen por pantalla. Porque nunca van a usar esa herramienta. Para armar pantallas. Bueno. Y. Vamos a poner un bottom. Mostrar todos los valores comprendidos. Entre dichos valores. Y. Lo vamos a mostrar. Inicialmente. Alguien me dijo. Hacerlo en un LeashView. Que se puede hacer. Pero. Lo vamos a hacer más sencillo. Como pide acá el problema. De hacerlo con un TechView. Después vemos si hacemos un LeashView. Pero. Con un TechView. Simplemente con un TechView. Buscamos un TechView. Nuevamente no me convence. Como los enlazo. Y lo voy a enlazar yo. Tac. Bueno. Acá. Valores comprendidos. Y ahí vamos a mostrar. Con su expresión este botón. Todos los valores comprendidos. Entre este valor y este. De uno en uno. Vamos al. Click. Del mostrar. Los números comprendidos. Vamos al click. De mostrar números. Le vamos a llamar. Con click. Y vamos al VineActivity. Yo abro acá. Para ver. Cómo se van agregando. Los import. Public. Voy. Mostrar. Números. Importo la clase View. Abro ciertos llaves. Y. Yo necesito. Obtener referencia. De los dos. Edit Tech. Edit Tech 1. Este 1. Que le llame. Y. Este 2. Edit Tech 2. Vamos. Bueno, entonces sacamos el valor inicial integer.parceIn elitec1.gettec.tuaString. Este es el valor inicial, el valor final, integer.parceIn elitec2.gettec.tuaString. Tengo que generar todos los valores en ese rango. Lo puedo hacer con un while, con un for. Lo voy a hacer con un for. For in. Empiezo un contador en el valor inicial. Mientras f sea menor o igual al valor final. F++. Y tengo que ir concatenando la variable f en un string. Le voy a llamar cadena. Cadena igual a cadena más f. Y más, le voy a poner un guión para separar los valores. Sale el for al techView. Porque tengo que mostrarle un techView que le he llamado. Le voy a llamar tv1, techView1. Y defino el techView. TechView1. TechView1. Y ahí muestro en el techView1 la cadena. TechView1.gettec. A ver si es verdad. Hasta ahí ya tendría que estar hecho el ejercicio. Valor inicial, perdón. Fíjense que ahí aparece en grisécito. Dice que la variable nunca se usó. Porque acá tenía que poner valor inicial. F toma el valor inicial. Supongo que yo cargo de 10 a 20. Valor inicial lo empieza en 10. Y valor final, por ejemplo el 20. Donde está el editec 2. Voy a cerrar y lanzo de nuevo. Veamos. Yo cargo valor inicial 10. Valor final 20. Mostra todos los valores comprendidos entre 10 y 20. Si hubiese puesto 60. ¿Qué pasa si dispongo de 100 a 60? De 100 a 60 me muestra un string vacío. No entra el for. Si f empieza en 100. 100 es menor o igual a 60. Da falso. Entonces podría hacer una validación. Si el valor final es menor. A valor inicial. Puedo mostrar un TOAS. El valor final debe ser mayor o igual al inicial. Y salgo con un RETURN. RETURN. Finaliza el método. No continúa acá. Sino. De acá. Sale el método. Finaliza el método. Ingresa el primer valor. De 55 a 3. ¿Qué pasó? Se me tildó. 555 a 3 valores. Se acaba de tildar algo. Vamos a arrancarla nuevo. A ver si. Pasó algo al emulador acá. No nos queda más que cerrarla y volverla a abrir. Al emulador. 66 a 65. ¿Por qué no me muestra? ¿Por qué no me muestra? ¿Por qué no llamé al show? ¿O por qué no entra? ¿Qué pasa acá? Tiene una explicación. Porque sí está mostrando los valores, pero... Sí, no muestra el mensaje. Pero... A vos tampoco te muestra el mensaje. Porque no hay nada extraño acá. Eh... ¿Qué pasa? Lo raro que... Si yo pongo... Ahí siente. A ver por qué no muestra el TOAS. Sí, tengo algo con la interfaz visual. Sí, no están dando el TOAS. Si tienen por ahí problemas con la máquina virtual. Y la tienen que volver a recrear. Supongámoslo, yo la quiero borrar y volverla a reiniciar. Completamente. Vamos acá a las herramientas. Android Virtual Device Manager. Y si tenemos... Que yo es esta mi máquina virtual. Esta de arriba es la de Eclipse. Así que esta de acá la borran. De Eclipse. Crean una nueva. Eligen... Usando la misma. Pixel 3A. La última versión de Android. Y ahí está. La podemos arrancar. Y ahí lo va a iniciar todo de cero. Ahí vemos cómo crear de nuevo el emulador. Sí. Ahí me dicen... A ver, lo pruebo que todo funcione. Y ya lo... Pasamos los pasos de crear de nuevo el emulador. Pero quiero ver si... Ha vuelto todo a funcionar. Acá tenemos el mensaje. Apenas entra el TOAS este. Que se lo puse a la fuerza. Apenas llama el mostrar números. Si yo pongo... 4A1. Ahí está el primer TOAS. Aparece como mensaje. Y después debería entrar de nuevo... A mostrar el otro TOAS. Bueno. Te muestro... Eligen preguntaba... Cómo hice los pasos para crear el emulador. Para crear el emulador... Vamos al... En el Android Studio... A la opción de Tool... Android Virtual Device Manager. Administrador de... Los dispositivos virtuales de Android. Dispositivo virtual de Android. Entramos acá. Y acá es donde podemos crear... Distintas máquinas virtuales. Esta es la que yo tengo creada. Yo voy a crear otra más. Create View Device. Por ejemplo para... Yo había creado para una tablet. En algún momento. Tablet. Por ejemplo para Pixel C. Next. Acá dejamos yo... Porque bajé en su momento... Esta imagen de... De la máquina virtual. Y finalizo. Y ahí tengo creado. Y probamos. ¿Cómo haces esa? ¿Qué opción? Vos decís que haces... Wipe Data... En la máquina virtual. Y ahí se recupera el TOAS. Digamos que vuelve a demostrarse. Sí. Teóricamente debería funcionar. O sea no hay nada de... Error en la lógica. Voy a... Girarlo. Y si lo arranco acá en la tablet. Cargamos valores... De 1... A 100. Ahí se muestra. Pero si cargo de... 200 a 100. El valor final debe ser mayor o igual al inicial. Bueno acá tenemos que sacar en realidad este mensajito. No. Ah, 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 ah. La opción... Ahora sí entiendo. Cool, boot... Desde acá. Si hay problemas me dicen que también podemos hacer... Acá está. Wipe Data. Sí. Sí, yo la estaba borrando y creándola de nuevo. Si se recupera con el Wipe Data... Mejora. Así no tenemos que dar los pasos ahí todas las opciones. Bueno. Y ahí la tenemos corriendo ahí en la tablet. Podemos mostrar... Bueno, ya mostramos ahí el mensaje. Lo mostremos en un ListView ahora los datos. A ver, cuando creas una nueva máquina virtual... Teóricamente hay que usar... Si uno... Si ya tenés una máquina virtual... Ya has estado trabajando hasta ahora correctamente... Cuando crees una nueva... Cuando crees una nueva... Por ejemplo, yo genero ahora para un televisor TV... Acá tenés que descargar... Esta ya está descargada. No hay que descargar otra. No hay que descargar estas otras versiones. Hay que seleccionar la que ya está descargada. Si no va a descargar... Va a descargar como 5 GB de Internet. Debo seleccionar... La que está descargada acá. La primera vez de todas... Si se descargará... Si no... Siempre de la que sea... Seleccionemos otro... El que sea de... Siempre seleccionamos el que ya está descargado. No los que dicen Download... Si no... El último... Que es el que... La API Level que ya está descargada. Que extraño... Digamos... Acá debería parecer que... No debería aparecer Download... No debería aparecer Download... Y bueno... Proba a descargar... Acá te sale una API Level 30... Selecciona... Y descarga... Pero te va a llevar un tiempo... La versión R de Android. Que es la última... Actual. Ahí dice... ¿Qué pasa si no se cargan a un dato? Y bueno... También deberíamos... Si no se cargan datos... Tendríamos que analizar algo así... Si el... EditTec1.getTec. Por ejemplo... ToString.len... Si es cero... Si no se cargó ningún dato... En uno o en otro... O... El EditTec2.getTec... Punto... ToString.len... Es igual o igual a cero... No se cargó ningún carácter... Ahí podemos hacer... Toast... Y decirle... Debe... Ingresar... Tanto... El... Valor... Inicial... Como... El... Final... A ver... Si uno no carga nada... A ver... Lo voy a arrancar con el... Pixel... Ese error... Habría que buscarlo a Internet... Otro que le pase exactamente el mismo error... No se si has buscado Internet... Copiate y pegate ese mensaje de error... A ver si en Stack Overflow... El sitio Stack Overflow... Alguno propone alguna solución... Por todos lados... Imagino... Si... La verdad... Vos tenés una máquina Intel... Procesador Intel... Tenés una máquina... Con procesador Intel... O AMD... Ahí está el problema... Tenés que buscar... Algo para... AMD... Todas estas máquinas virtuales... Funcionan muy bien con Intel... Están hechas específicamente para Intel... Y ese es el problema con AMD... Entonces vas a tener que buscar... Una solución que... Máquina virtual para Android... Con procesador AMD... Busca ese tipo de solución... Ahí sí es distinto... Con los procesadores AMD... Bueno... Si yo no cargo ningún valor inicial o final... Vemos que... Ficar uno solo... Debe ingresar valor inicial y final... Pero es por el lado... Los procesadores AMD... No están bien soportados... Con las máquinas virtuales de Android... Hay que hacer configuraciones especiales... Para eso... A ver... Fíjate en el sitio... Stack Overflow... Para correr un emulador de Android... Procesador AMD... Y trata de seguir... Los pasos de alguno... Los que tengan mejor votación... Y cómo configurar... Acá... La máquina virtual... Pero AMD tiene... Bastantes complejidades... Digamos... Para que corra... Está preparado mucho más... Para los procesadores de Intel... Hay muchas... Que pretendan... Digamos... Presentan ese problema... Si... La verdad... Eso... hay que seguir luchando a ver si si podés lograrlo así funciona en el emulador bueno lo último que le hago el problema si bien no lo pide el parcial es mostrar los valores en un en un list view alguien propuso cómo sería para hacerlo más complejo este problemita en vez de mostrarlo en un tec view mostrarlo en un list view todos los valores eso quedaría algo así entonces borraríamos este elemento y podría dispondríamos un list view este va a ser el list view 1 list view 1 y acá vamos a poner todos los valores en ese rango por supuesto va a desaparecer el tec view 1 y básicamente vamos a tener que obtener referencia el list view list view 1 y lo que tenemos que hacer el problema es que no podemos generar una única cadena como hemos hecho acá ya tiene que ser distinta la lógica porque acá el list view no le puedo pasar un string que muestre solamente yo tengo que crear un array list un array list este tipo string le voy a llamar lista 1 new array list si están en el clip se tienen que poner acá string acá no es obligatorio creo un array list y voy añadiendole al array list llamando al método add el valor de la variable f se crea la lista y finalmente ahora si hago el array adapter acá es simple list 1 y acuérdense acá como les digo también funcionaría si pongo simple spinner item pero lo más común que uno así como me decía ahí uso simple list item 1 para los list view y simple spinner para los spinner en realidad pero como tiene el mismo layout básicamente es un tec view que muestra un string cualquiera de los dos funcionaría lo importante acá es pasarle la lista que acabo de crear y enlazar el list view 1 con el settec el set adapter y pasarle el adaptador 1 que acabo de crear obtengo la referencia list view que he agregado acá en la parte de abajo creo una array list necesito hacer una array list y no un vector porque acá no puedo crear un vector no sé qué tamaño lo voy a crear en cambio los array list yo llamo al método add y se van añadiendo elementos a ese array list a una lista que administra tipo datos string y al array list se lo pasamos al array adapter que es el que posteriormente ese array adapter que se lo paso al list view para que muestre si vemos ahí ya debería estar funcionando que cargamos de 1 a 100 ya tenemos el list view 1 con los valores del 1 al 100 de 1 al 1000 o del 100 al 1000 consulte a ver si hay alguna duda de cómo he creado el list view lo definí definí un atributo acá está el list view lo dispuse acá definí un atributo del tipo list view obtuve la referencia y cuando se presione el botón yo le tengo que pasar al list view 1 un objeto de clase array adapter pero el array adapter hay que pasarle en el último parámetro la estructura de datos que va a tener la lista de valores que se tiene que mostrar esa lista puede ser tipo vector o de tipo array list ¿por qué dice array list? porque yo no puedo crear con un vector de un tamaño fijo porque va a depender de cuántos valores hay entre rango del valor inicial y final bueno creo a este ya está listo ahora les queda para la semana que viene antes traten de hacerlo ustedes antes que lo veamos la semana que viene la solución de ese otro problema tipo parcial que les he subido si yo ahí he dejado he dejado ahí en la en la pestaña de hoy un problema tipo parcial este es el que tienen que tratar de resolver esta semana traten de resolver este este problemita después les sigo subiendo problemas para que sigan practicando en memoria si no hace falta guardarlo en en ningún dispositivo digamos ni un archivo ya ni preferen ni archivo texto solamente en memoria y contando en este problema solamente en memoria van llevando los contadores y ya está bueno son las estaremos entonces el lunes que viene seguimos el lunes que viene si cada vez que se reinicia la aplicación empieza todo cero es un pequeño problema de lógica también es un problema de lógica nada más nos estaremos viendo entonces la semana que viene si hay dudas durante con este ejercicio acuérdense mandarme el mail o por el mismo campus si surgen problemas y el lunes seguimos nos vemos entonces antes otros lunes o a o a el ¡Gracias!